Este es otro reporte de Centro Comercial Bicentenario Plaza con las promociones de esta temporada navideña. Estamos aquí con Diana Marcela Vera de Merizum, variedades Merizum. Vamos a ver, ella es muy sonriente, así atiende los clientes. ¿Qué le tenemos a la clientela de Centro Comercial Bicentenario Plaza? Bueno, ahorita los nuevos que nos han llegado son los dinosaurios. Eso es lo que son los dinosaurios. Y estamos también ahorita en una colección de muñecos pecadores. Sí. Y los superhéroes también. Y los superhéroes aquí en la vitrina, donde vitrineamos algunos días, pero ahora sí es en serio. Ah, claro. Temporada navideña con el completo surtido para que vengan aquí al local número 54. Bueno, ¿qué más tiene para decirle a la clientela? Bueno, pues esperamos que vengan, conozcan a la Casa Centenario y arriben acá al local número 54. ¿Pasillo? De la entrada 4. La entrada 4. La entrada 4. Vamos a enseñarles la entrada 4 aquí en Centro Comercial Bicentenario Plaza. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea Ser TV, la revista Ser Emprendedores. Y si usted también deseele de una vez a la clientela. Señor, les deseo muy feliz Navidad y próspero año nuevo.